Si es amigo, se empiezan a ver ya las declaraciones en todo lugar y las oposiciones que hay por la reducción que el gobierno tiene planeado a los combustibles. Como usted recordaba, el día de ayer el gobierno hizo un anuncio donde dijo que iba a subir a 26 centavos tanto la gasolina eco como la extra y a la vez manifestó que esto no era nada malo, que esto más bien era para proteger a la economía del país y para proteger a los consumidores. ¿Cómo los va a proteger si les va a subir más el costo de los combustibles? Yo creo que para proteger al consumidor tal vez hubiera sido una reducción a los combustibles como él dijo, como dijo Novo en campaña, dijo que iba a ser una reducción a los combustibles, que no iba a subir los combustibles. Total, total mentira. Cuando gobiernos con personajes así, cuando el gobierno tiene personajes así que son mentirosos y maldicesos, no nos esperemos señores que nuestro país tenga retrocesos sociales, obviamente. Y así ya empezaron las denuncias y declaraciones. La primera fue que obviamente todo esto responde a que Daniel Novoa tiene que responder nuevamente a lo que es las peticiones del acuerdo del FMI, el cual le dice, si quieres plata, que no sabemos para qué, porque para el país no sabemos, no sabemos la realidad que están haciendo. Si quieres plata, tienes que hacer una eliminación a los subsidios y los combustibles. Y eso al parecer lo está cumpliendo. Pero bueno, en este video vamos a escuchar algunas declaraciones también sobre, en este caso el líder de Construy, del cual afirma que no ha sido transparente sobre las consecuencias de la eliminación a los combustibles. Y también sobre una advertencia del presidente del FUD, donde anuncia movilizaciones para este 4 de julio a nivel nacional por la situación de la reducción y la eliminación de los subsidios. Esto es lo que vamos a ver, amigos, entonces, en este video. Hola, hola, amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí en su espacio, Regenia Werners. Bueno, antes de nada, escuchemos las declaraciones de Gisela. No es casual lo que estamos viviendo, ni siquiera en los términos de los que los ministros se pronuncian públicamente. Ayer, en la rueda de prensa, dijeron que los subsidios eran vuestros fiscales ineficientes. ¿Ideo de comunicación del gobierno? No, medios de comunicación. No, compañeros. Punto cincuenta y cinco de la Carta de Intención. Las autoridades se han comprometido a revisar nuevos y ambiciosos esfuerzos fiscales para garantizar la sostenibilidad presupuestaria y situar la deuda en una firme senda descendente. Y entre el párrafo dice, medidas como la racionalización de los gastos fiscales ineficientes para anclar las finanzas públicas de fuentes de ingresos fiables y reducir la dependencia del petróleo. Eso dice el punto cincuenta y cinco. ¿Ideo de los ministros? ¿Ideo de la vice-ministra? No. Es lo que dice el punto, tanto, esto es una línea de comunicación. Bueno, aquí el audio no se encuche muy bien, pero esencialmente lo que manifiesta es que una de las condiciones, una lista así de condiciones, incluso salió un artículo completo, ¿cuáles eran las condiciones? No subir los salarios, reducir el sector público en el sentido de contrataciones, no hacer inversión en la obra pública. Eso son unas condiciones, y una de las más importantes era también la eliminación de los subsidios. Eso que también estuvo previsto en el gobierno de Guillermo Lazo, pero al parecer la continuación que es ahora el gobierno de Novoa se lo va a cumplir. Lazo no lo pudo hacer, Novoa lo está haciendo. Todo lo que no pudo hacer Lazo lo está cumpliendo aquí Daniel Novoa, eso por un lado. Ante eso también Camilo Salinas, líder de la bancada de Construy, afirma que el gobierno no ha sido transparente sobre las consecuencias de la eliminación de los subsidios a los combustibles. No sabemos cuál va a ser el mecanismo y a dónde destinará la inversión. Es que eso no sabemos, amigo. Eso es lo que es más preocupante, yo creo, al final del día, de que el gobierno pasa diciendo, es más dinero para el país, más dinero para el país, pero siguen las instituciones del Estado sin mejorar. O sea, la salud, la inseguridad, la educación sigue igual. Entonces, ¿a dónde se está yendo el dinero? Con Lazo, por lo menos sabíamos que se las estaban guardando a las reservas internacionales. Acá no sabemos en qué. Sigue aumentando la deuda, pero no se ve eso en la obra pública. Miren las carreteras del país cómo está. Es una situación bastante lamentable. Escuchemos. Es importante, nuestra postura es clara. Hemos dicho permanentemente que todos los aumentos de impuestos y lo que el gobierno nacional ahora ha decidido, la eliminación del subsidio, si bien es cierto, es necesario principalmente si es que se invierte en el tema de seguridad. No hemos visto eso, no está clara la postura del incremento en tres puntos del impuesto al IVA. Ahora, eliminen el subsidio, pero no sabemos cuál va a ser el mecanismo, cuál va a ser la inversión. Estamos hablando que eliminar el subsidio se va a ahorrar para el país cerca de dos mil millones o más a nivel, en todo el año, pero no nos da información correspondiente del gobierno nacional cuál va a ser la inversión de esto. Es también necesario, decía el gobierno nacional, que exista una focalización responsable y que hablen con todos los diferentes medios de transporte, no solamente taxistas, carga pesada, transporte público. También existen lo que son la modalidad de electricidad y motero, los agricultores en mi provincia, el 60% de nuestros sectores rurales. ¿Qué va a pasar con ellos? Las focalizaciones tienen que llegar a todos los sectores. La parte acuícola, es decir, también la parte no solamente de la región costa, que manejamos la parte agrícola, sino de acuícola. Es decir, Santelena, Esmeralda, Manaví, ellos también usan lo que son los diferentes tipos de modalidades de lo que es combustible. Es necesario que lleguen también las focalizaciones. Bueno, como ustedes lo escuchan ahí, a Carlos Salinas, ¿dónde va a ir, para qué va a ser utilizado el dinero de estos subsidios que dice que se va a ahorrar el gobierno como dos mil millones de dólares? ¿En qué? Ok, lo vamos a utilizar en educación y eso. Por eso es muy importante, como incluso estaban proponiendo muchas, alguna de las bancadas, especialmente la Revolución Ciudadana, de que van a fiscalizar realmente el dinero que está llegando el FMI y también de lo que se están ahorrando para ver si realmente lo van a invertir, porque eso es una total mentira, que al final del día dicen, sí, es para mejorar la educación, salud, la seguridad, pero no, pasa nada. Entonces, ¿qué están haciendo con el dinero? ¿Por dónde se está filtrando ese dinero? Pero bueno, ante eso también ya hubieron advertencias también del FUD, el presidente de la FUD, lo cual anuncia movilizaciones para el 4 de julio a nivel nacional, al rechazo a las medidas económicas tomadas por el presidente Daniel Nuboa, concerniente sobre todo al tema de los subsidios y combustibles. Bueno, pues la gente no sé quién le va a gustar, ¿no? ¿Quién le va a gustar? Pero bueno, muchos de estos personajes también votaron por Nuboa, espero que les haya quedado la situación bien clara y no voten en el siguiente periodo por resentimiento, por odio, porque si no, al contrario, van a continuar con lo mismo, y lo mismo haciendo marchas que al final del día tal vez no puedan ayudar mucho, pero no tenemos que estar en este estado si votamos realmente por políticos que sí han hecho algo por nuestro país, como la Revolución Ciudadana. Unitario de Trabajadores, las organizaciones sociales, convoca a una gran jornada de movilización para el 4 de julio en todo el país. Queremos frente a eso anunciarle al país que venimos conversando con distintas organizaciones sociales, con el movimiento indígena y que estamos ya en actividades en recorridos en el país para obviamente exigirle al gobierno que vote abajo este nuevo paquetazo económico en contra de los ecuatorianos. Muchas gracias. Unitario de Trabajadores, las organizaciones. Esperemos entonces que esta situación realmente vaya tomando ahora, vaya tomando una línea correcta, porque de lo contrario, amigo, todo puede ser un robo al final del día. Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos.